Los tóxicos, así, así participa en este torneo a esto nacional de Rodeo Tierra Caliente El ojo de piel que se va alargando y cerco de guerrero Simplemente el que dice el Rodeo, viene el cabezal, viene el cabezal Un cabezal certero muchachos, un cabezal certero Ahí que caiga el cabezal, ha dado todo ese ojo de miel Y el sarco de guerrero, quien fue su jinete y así se va con el apazo